¿Qué pasa con los ejes de gestión de obras públicas? 2012 fue por allí el año del pavimento, 2013 el agua potable, 2014 podemos decir que tierra para viviendas era uno de los ejes vertebradores. Indudablemente que nosotros arrancamos fuertemente con el tema del pavimento, aunque nunca hemos dejado de hacer. Hemos hecho un promedio de 18, 19 cuadras por año. En redes de aguas tenemos ya absolutamente comprometido todo el año que viene, el 2015, y no sé si nos va a trascender la gestión, es muy probable. Uno busca nuevos horizontes donde darle la impronta, y seguramente lo de la tierra es una cosa que está pegando fuertemente. Es decir, nosotros hemos planteado a través de los distintos programas provinciales, los municipales, y ahora con el Procrear también, de manera tal, y que obviamente aún así todavía sigue siendo una materia pendiente, y donde tenemos que seguir dando respuesta, no solo en materia de tierra, sino en su infraestructura, y también en el tema de canatas de materiales y de vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!